Presentamos, viajaron muchísimo, Natalia, vamos juntos, los guachines, venga! El grito de las Pibas! Vamos a bailar salsa! En el piano Aparece Una guaya viola, que se pone que se roba Y nunca se sigo nada como eso Como dice que ella se descontrola Cuando estamos tan solas, cuando yo me da la mura ¿Qué dice que? ¿Qué? Toda la noche me empieza a quedar Se hace la sola y me sordera Porque viene caliente Que la traje baja Y nunca lo viví tocándome Le canta de nuevo en las posiciones Se puede porque viene Como dice que? ¡Sí! Vamos a estar sola Vamos a estar sola Y con las palmas arriba, las palmas Que se hace la escontrola Cuando estamos tan solas Cuando yo me da la mura Ella se pone que se roba ¿Qué dice? ¡Hola! ¡Vamos a estar yo! ¡Vamos, viva, atrás, viva! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! Una guaya viola, que se pone bien loca Nunca la he sentido en la de nuestra ¡Va, vá, 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 vá! ¡Como con viva! Ella se descontrola ¡Va, ya está, va, está sola! Cuando yo me da la mura Ella nunca la Chrysler ¡Va! ¡Dice, dice! Toda la noche me mensajea Se hace laagiola y nos tornean Por si quieres, caliente Que el ala que va a lo que es Que unan los bíblicos juguetores Deja de hacerlo en las condiciones Se mueren por si quieres Que el ala que va a lo que es ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Todo esto es vivir Y nada se descontrola Cuando estamos a solas Cuando no venga la poeta Siempre me pido el mar ¡Y las palmas para arriba! ¡Las palmas! ¡Palmas! ¡Una! 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 ¡Y el grito está bien! ¡Venimos! ¡Venimos a hacer! ¡Sí! ¡Balón de arriba! ¡Balón de arriba! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡A saltar! ¡Saltar! ¡Balón de arriba! 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 Ahora sí, ahora sí, salta, 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 salta. No te vayas, hasta at κοmma aí, salta, 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 salta. Por todas las hijas solteras de la noche, mi corazón loco. ¡Voy a hacer una julia! ¡Bailar! ¡El corazón va a decir una música así! ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué? Si te vas seguro que yo me muero, no me dejes así. Si con el tiempo yo morí todo dentro, vienes con el amor de ti. ¡Gracias! Me dejaste como un flecón, no me dejes así. ¡Voy a hacer una julia! Así estoy, con vos. Yo estoy triste, así yo bajo la vida, mi corazón seca porque vos solo me dejes así. Yo te rude con tu mal, tu pies no llora. ¡Voy a hacer una julia! Lo que pasa es que me duele fatal, que te rude de amor. ¡Voy a hacer una julia! Y así el sol y por vos Vos me puse el sexo bajo la fiesta Y volví a ser capolos Que hoy me dejaste llorando y comenzar Resuelvo por amor ¿Qué pasa? Que me duele pensar ¡Y el grito de las pibas! ¿Cómo dice? ¡Vamos! Si tú te vas de loca por mí Y yo no vuelvo a loca por mí Entonces mi mamí dejado que hoy me hubiera Si te vas de loca por mí Y yo no vuelvo a loca por mí Entonces mi mamí dejado que hoy me hubiera Y yo no vuelvo a loca por mí ¡Vamos! ¿Qué te prefieres a ti? ¿Cómo? ¿Qué te prefieres a ti? ¿Qué te prefieres a ti? ¿Qué te prefieres a este mochín? ¿Qué te prefieres a ti? Si me tienes novio y te estás bien Te volo como yo Yo te estás tan serio Si te damos el sexo bajo ese marco Yo no te doy sexo Yo le hago sexe Y te voy a bailar Yo la discoteca le cato es la pabena Que decimos con la vida la mejor Si tú te dices que así ¡Vamos! ¿Qué te refieres a ti? ¿Qué te refieres a ti? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! El tema romántico de la noche para todas las chicas solteras, para todas las chicas enamoradas, para todas las chicas enamoradas, para todas esas mujeres que nos engañan, especialmente en el tema, para esas traidoras, para todas las traidoras, este tema va para ustedes traidoras. ¡Ay! ¡Dice así! ¡Dice! ¡Para no se emocionan! ¡Levantamos las manitos arriba todos! ¡Las manos arriba, arriba, arriba! ¡Otra! ¡La señora a cantarlo entre todos y esto dice más o menos así! ¡Como ahora es! Te vas quedando así mi amor ¡Lloré te abrazas vos ya que lloras porque se dio ¿Cómo? ¿Cómo? Si no te vas a pedirme perdón ¡Otraódico de atticro! Si nada te cojo ¡Como, como! Mi amor Se va a ser quedando así mi amor Lloré y ahora es la voz hasta que llora porque me perdon Si no te pasas pedirme perdón Y nada te importó Mi amor Porque eras tú el amor de mi vida Yo te pude olvidar y no te diga Porque eras tú el amor de mi vida A repetir a tu estar Y que te di... Resentía full Y ahora sí, el grito de las pibas Y la palma Palma, 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 palma Palma, palma Palma y un saludo muy grande Gracias por haberme aquí a hacer el aguante Y ahora sí, el grito de corazón Y seguimos, seguimos Y seguimos así Vamos a seguir de joda con todos ustedes Antes de que venga el rey, el rey de la cumbia Antes de que venga Pablito Lescano, loco, eh Qué bandera, loco Para todos los pibes ahí, para todos los pibes un saludo muy grande, loco Para todos ustedes, muchísimas gracias Y esto lo vamos a arrancar Y esto dice... Para Juan ahí, mirá, para Juan Vamos a seguir así, dale ¡Para que salgan los cumbieres che! Vamos Con las manos arriba, las manos arriba Che, 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 che Che, 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 che ¿Qué soy ché? Che Hoy no vamos a amanecer Vamos a mire, sí a quien siga aiskordar Quiero que no les hace el retiro hasta ahora Vamos a pegar uno así, hoy En los pulpas vamos a similar ¡Gracias! 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 ¡Así! El temita que sigue no lo voy a cantar yo Es para todas las mujeres en especial Pero no lo voy a cantar yo Lo va a cantar mi sobrina Lautaro Fuente el aplauso para mi sobrina ahí ¡Esa! ¡El grito de las primas! Vamos a levantar las malitos arriba esa noche Quiero ver a todos los que tienen A la gente de Neuquén A la gente de Minas A todos con las manos arriba Y lo vamos a cantar Y dice Vamos arriba Y lo vamos a cantar 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 Cuando te atrasaba De la nueva recuerdo De cuando yo pensaba Y mi vida era perfecta Cuando pensaba cerca De mi a los ojos Y de mi piel Y de mi piel Nada te cortó Y de mi corazón De mi amor De tu cuerpo Me siento solo en sus manos Pero nada te importó